Más en pensar en una cosa... Y es que estos campeñitos... ...tenor a esto... ...están es por ese sitio... ¡Sube! ¡Rápido gordo! Por ahí hay uno... ¡Rápido gordo! 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 Ok... Tanios Su. ¡No mames, muy tarde! ah porque no recargas porque no recargas porque no recargas que mal, que mal, que mal, que mal lo jugué por ahí no, ¿me juegas en serio? digamos esto rápido esa grana está mal tirada sí, 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 hay un escape por ahí así que prefieren atirarme hay otro más atrás y otro más pero se está acá justamente por el otro lado vamos a crear rota rápido uy, que mal, que mal, que mal lo hice pues es algo extraño solamente tengo el las kills del primer y el segundo sumados ah, no, por aquí no voy ok que mal, que mal, que mal justamente leía al sniper es que he visto, lo he visto el equipo no es muy bueno ok ok puedo hacer esto vamos a ver 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 ¡Gracias! Ok Ok We got the bomb Nice Camperita O que eu não vou tirar aqui Eu acerto que não vou tirar por aí Ok Ok Eu acabei de retroceder com o que eu tenho que fazer Eu acabei de dar para você Eu acho que vamos tirar perznação Eu acabei de procurar Eu acabei de procurar Eu acabei de procurar Eu acabei de procurar Bro, solo tienes que hacer uno versus uno, no la vayas a cagar, la tienes justo abajo Si quieres arriesgarte, solo peli, la bomba, listo, GG, ganamos Wow, victoria, buenisima, la verdad, muy buena Que carreadita, que carreadita les eche Una muy buena carreadita, 16 kills, un defuse de bomb, un KD-4 y una precisión de 17.7 La precisión un poquito floja, pero igualmente está muy bien Los dos están justamente ahí, tengo que acompañar mi compañera antes de que se lo... Last man, yeah, 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 yeah Y eso explota Me están rodeando por los dos lados, eso es mi problema, va a rodear, yo No, tenía que arriesgar No me jodas No,ило que Watching No me jodas Tumblr Now If you want to fly, can yout de ahí special a bit do it Like the Hay una manera fácil y para no rejugar tanto Es tirar lo justo aquí Deja que arriesgues una partida así Dropshot porque justamente falle muchos tiros So para el medio ¡Gracias por ver el video! Igualmente no la desactiva Se que hay dos Se que van a caer en la tentación Los que van a caer en el Noc, L Schmidt Ta части Ta части , entonces Bueno, ya se la voy a hacer Buena partida, buena partida Esto no es un carril, esto es una partida Ok No, espérate What? Esto le paso a mi mira Es como el de la bomba puede venir, por favor Ay, yo soy del ombro, ay, me parece Gracias el de la planta, el de la planta, el de la bomba por no plantar Oh gracias compañero ay dios mío, se nos va a amarillir si lo sé sí 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 Ok, no voy a salir porque probablemente esté un Sniper Es que de verdad mi equipo es muy tonto, gracias no me está dejando ver la bomba ¡Qué malo! De verdad mis compañeros son muy tontos Me voy por este sitio, me lo encuentro El avión, no queda alguien Ok, esto lo viste si no quiere cambiar Bien Que eso ya pasa por favor ¡Nice! Es lo que tiene Richard up there No, espera, what? Ok, por lo visto Me toca vigilar este sitio Listo, ahora si ya he cubierto ese flanco Zajamos esto Bueno, muy tonto yo